Y no perder, lo haremos todo y de la nada Si no tenemos nada, lo haremos todo, lo haremos todo y de la nada Que raro que corten la luz ahora, nunca cortan algo de día A ver, calma, calma vecinos, calma Parece que ha sido por allá, por el sector 4 Pero hasta cuando vamos a tener que aguantar estos tipos, por Dios Que no sorprende, los ferrujos tenían que hacerse notar Vecinos, por favor, escuchen La fiesta se acabó No, 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 a ver, a ver ¿Vamos a permitir que estos delincuentes nos manoren la fiesta? ¡No! Por supuesto, ¿vamos a permitir que estos asesinos se salgan con la suya? ¡No! Por supuesto que no, entonces vamos a seguir bailando Tenemos una banda maravillosa y ¡que toque la banda! ¡No! Felizmente hace un ratito llegaron Ya me estaba poniendo nerviosa Hemos bailado con Eusebio más que en las yunzas ¡Ay! Y ni qué decir de ascueta Bailaba como un trompo a la cumbia, ¿no lo vieron? ¿Te gustó la fiesta, hijita? Sí, mami ¿Te asustaste mucho con la explosión? Fue un petardo en el sector 4 Felizmente no hubo heridos Más que susto Me siento un poco triste Cuando vi a todas esas familias bailando y cantando Pensé que le voy a decir a mi Cristian ¿Que su papá nos abandonó y que encima era un terrorista? ¡No! Le dirás que se fue Pero que tiene una madre que lo quiso desde antes que naciera Y que lo adora con toda el alma No pienses en esas cosas, hijita El Cristiancito está recién nacido Ya habrá tiempo para que le cuentes de a pocos Y si lo ven bien Cristian es un sartudo A falta de un padre Tiene a su abuelo José Y a su bisabuelo Eusebio Además Nos va a tener a las tres de mamás ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Tú dedícate a estudiar y a hacer tus cosas Por más difícil que te haya parecido al principio Tener tu guaguita Es lo mejor que te ha pasado en la vida Camaradas ¿Pasa algo mal? La luz se cortó Pero siguieron bailando con radios apilos ¿Qué importa? Lo importante es que hicimos sentir nuestra presencia Paciencia, camaradas Gota a gota se oladan las piedras La guerra popular los irá acercando Hasta asfixiarlos Doris ¿Sabes si alguno de los muchachos de la academia Ha sido detenido por la represión? Que yo sepa, ¿no? Pero tengo la impresión de que quieres preguntar por alguien más Una jovencita con un hijo recién nacido, quizás Te recomiendo que no lo averigües Debiste haber viajado a Estados Unidos Allá hacen ecografías para determinar el sexo del bebé Que sea sorpresa, mamá Lo único importante es que estés al niño Ah, claro que sí Dentro de unos días serás abuela ¿Debes estar feliz? Ay, muchísimo, hijita Hace 18 años que espero esto Desde que se casaron ustedes Fernando está muy contento también Ha apostado con sus amigos que tendrá un varoncito Él siempre buscando dinero de cualquier parte Si no es robando con sus amigos Es apostando con su propio hijo Fernando se está esforzando en trabajar y ser un buen esposo Eres tú quien debería sentar cabeza y dejar sus ideas hippies Empezando por estos adornos Terminaré mi carrera Y trabajaré apenas nazca mi hijo ¿Y qué tiene de...? Siéntate, siéntate Creo que llegó el momento Tranquila, tranquita corazón Siento que voy a avisarle al chofer para que prepare el auto Tranquila, amor Devuélvete ahí Tranquilita Mi amor Mi pequeño Pronto nos conoceremos Si no tenemos nada Lo haremos todo